... Bienvenidos a esta librería. Hay que agradecer a Alfonso, nuestro librero, que nos dé la oportunidad de presentar este libro. Un libro de Gregorio Lalibe, escrito en forma de entrevistas, entrevistas al coautor que está aquí con nosotros, a Mohamed Hassan. El libro se titula La Yihad, Made in Usa. Y de este libro, nosotros, el Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN, nos hemos decidido a presentar este libro, que está editado por el grupo de investigación Acción, un grupo que dirige Michel Colon, y también por la editorial Viejo Topo, que es la que se ha encargado de hacer esta edición en castellano. Para nosotros, como Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN, es una gran oportunidad el tener con nosotros a Mohamed Hassan, porque en este libro, como dice en la introducción, Michel Colon, tenemos una visión de las guerras, a través de los medios de comunicación, que nos presentan las guerras como si todo fuera demasiado sencillo o demasiado complicado. Y esta presentación que hacen los medios de comunicación de las guerras, de los conflictos, y en concreto del fundamentalismo, la yihad, es una presentación interesada. No es casual que se nos presenten los conflictos de esa forma. Se nos presentan así, sobre todo para generar en el público que escucha, que ve todo esto, una sensación de impotencia. Los conflictos son tan complicados que no podemos hacer nada, porque son demasiado complicados, o son demasiado sencillos, por lo tanto no tenemos que inmiscuirnos y debemos dejar a aquellos que van a resolver los conflictos. Eso es lo que crean estos medios de comunicación, la información que recibimos a través de ellos. Pero no es distinta a la información que recibimos en las universidades, en nuestros centros académicos, donde muchas veces nos explican los conflictos como una relación de buenos, malos, y se nos presenta el conflicto como la situación actual que se está dando, donde están los agentes implicados, y donde hay una comunidad internacional que es la que se está ocupando de los conflictos. Y a nosotros se nos plantea el hacer esos análisis de esa forma tan simplista, y en donde utilizamos además una terminología que, como nos dice Michel Colón, se convierte en una especie de cajón desastre. Por ejemplo, términos como islamistas, o la yihad, que parece que conocemos todos qué es lo que significa la yihad, o qué es el islam, o para nosotros hay un solo islam y lo vinculamos al término terrorista. Aparecen términos que son esos cajones de sastre en donde cabe todo. Esa simplificación tampoco es por casualidad, hay una simplificación interesada, y en los medios académicos también estamos acostumbrados a que eso se ve. Por eso para nosotros es tan importante la presentación de este libro, porque lo que hace Laliou y haciendo las entrevistas a Mohamed Hassan es romper esa simplificación, ir al origen de los conflictos. Todos los conflictos tienen una historia, hay una relación entre la guerra desatada en Siria y el papel que ha cumplido en esa guerra, cómo se han alimentado las injerencias, las intervenciones, hay una conexión entre esas famosas primaveras árabes, esas movilizaciones aparentemente espontáneas, y luego después cómo fueron encauzadas, o como dice el libro, secuestradas por intereses ajenos a los de los propios ciudadanos que se estaban manifestando. Así que este libro trata de acabar con esas simplificaciones que no nos ayudan nada a entender qué es lo que está pasando en todas estas zonas. Y tiene otro objetivo, y es también despertar, sacar a la luz, esa cara oculta que nos ocultan los medios de comunicación. Y esa cara oculta de la luna, vamos a decir, es más importante para entender lo que está pasando que la que se nos hace visible a través de los medios. Ese es el segundo objetivo que yo he encontrado en la lectura de este libro. Y hay un tercer elemento que a mí me parece fundamental, y es la necesidad de interconectar todo lo que está pasando. Lo que ocurre en Siria tiene que ver con lo que está ocurriendo en Yemen, pero también tiene que ver con lo que está ocurriendo incluso en este país, con la crisis económica y con la inversión, por ejemplo, en la industria de armas, el comercio de armas. Además, hace poco salía la noticia de que una ONG había denunciado que se habían encontrado armas de fabricación española en Yemen. Se había bombardeado Yemen, armas que habían sido vendidas por Arabia Saudí y de fabricación española. Sin embargo, lo que nosotros percibimos es que este país no tiene nada que ver con las guerras, con lo que está pasando fuera, no tenemos ninguna implicación. Esa es la imagen, la representación que tenemos. Bueno, este libro nos ayuda a entender que todos los conflictos en un mundo globalizado están conectados entre sí y además nosotros, desde Europa y desde el sur de Europa, tenemos una responsabilidad y de alguna forma, si tratamos de desconocer esa conexión, estamos sirviendo de cómplices, ¿no? Para que esto ocurra. En este libro hay muchas más cosas. Hay una historia de lo que ha significado la creación del Daesh, por qué antes del Daesh, Al-Qaeda y qué tienen que ver los Estados Unidos como país que encabeza, que hegemoniza esta coalición imperialista internacional, qué tiene que ver con el surgimiento de todos estos grupos que han sido los que han liderado la guerra en estas zonas, especialmente en el caso de Siria. Mohamed nos ayuda a entender ese proceso. Pero no solo el por qué ocurren, nos ayuda a ver cuáles son las causas, pero las causas profundas. Es decir, hay unas condiciones que están dadas, unas condiciones objetivas en estos países. Por ejemplo, en el caso de Siria, el que hubiera un proceso de liberalización que emprende el gobierno y que da lugar a una crisis económica muy fuerte donde la juventud siria se encuentra sin perspectivas de futuro en ese proceso de liberalización, que por cierto, en nuestro país también se ha producido anteriormente ese proceso de liberalización, que coloca a todos esos estratos sociales en una situación muy difícil, muy complicada. Y cómo esas manifestaciones, esas movilizaciones en un primer momento no eran contra el gobierno, sino contra ese proceso económico de liberalización, del desempleo entre generaciones jóvenes. Y a partir de ahí, cómo he encauzado todo eso hacia lo que es un objetivo de crear el caos en estos países, de crear conflictos en estos países y lo que Mohamed llama la balkanización. Y esto es un diseño previo. Es decir, las cosas, como nos dice también en mi libro, no ocurren por casualidad. Detrás de todo conflicto político hay unas causas y hay unas intenciones. Eso no quiere decir que haya unas mentes conspiranoicas siempre a la gente que defiende y que analiza todo esto se les acusa de esa teoría famosa de la conspiración para descartar y dejar en mal lugar a quienes intentan encontrar las causas profundas y las responsabilidades de lo que ocurre. Entonces, Mohamed nos dice que hay un proceso de balkanización, de además convertir todos estos conflictos en guerras sectarias que van dividiendo a las poblaciones que convivían antes juntas. Y este libro nos ayuda a entender por qué pasa eso. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes están interviniendo desde fuera y desde dentro? Un elemento muy importante es cómo él nos describe las relaciones de poder entre las élites en Oriente. Es decir, qué es lo que pasa con el partido Baf, qué es lo que pasaba antes de que se surgiera este conflicto, los distintos golpes de Estado que hubo en Siria. pero también nos habla de un proceso muy interesante que está en el origen de ese diseño de caotización de la zona y es todo lo que fue el panarabismo. El panarabismo como un proyecto de unión de todos los pueblos árabes y de crear una solidaridad internacional entre los distintos estados que surgieron después de digamos de la Segunda Guerra Mundial trazados en un proceso de descolonización trazados con tiraliñas y Mohamed nos dice bueno, había un proyecto de construcción de identidad nacional panárabe que resultaba un peligro para los intereses de la potencia hegemónica en ese momento que es Estados Unidos que surgió en ese momento. Bueno, no os voy a contar el libro porque yo quiero que todos nos aproximemos a él. Es un libro que está escrito como os decía en forma de entrevistas por lo tanto todo el conocimiento todo esto dentro de este libro se lee de forma muy fácil muy fácil es como si estuviéramos leyendo una novela donde nos están contando hechos reales, verídicos pero nos están ayudando a entender por qué ocurrieron eso es uno de los grandes elementos o valores que tiene este libro y yo querría destacar tres cosas para dejar esta presentación y para que Mohamed nos pudiera hablar de algunas de las cosas no de todas pero algunas de las cosas más interesantes del libro como el tema del islamismo que es lo que significa el islamismo las distintas corrientes del islam que hay en la zona y de las cosas que yo destacaría es como Mohamed se declara marxista y como él dice hay que encontrar una relación hay una relación muy estrecha entre el capitalismo y el imperialismo el imperialismo nos dice es esa mecánica con la que el capitalismo hace la guerra ha aparecido una fase fundamental para definir lo que es el imperialismo desde el foro contra la guerra imperialista en la OTAN llevamos tiempo en un proceso de formación de trabajo sobre el significado la lógica del imperialismo y nos dice Mohamed sobre todo es preciso comprender la naturaleza fundamental de los conflictos yo creo que es la clave de todo el libro comprender la naturaleza de los conflictos ir a la historia ir a todos los agentes que están interviniendo para comprender si nosotros necesitamos posicionarnos nosotros necesitamos hacer visible qué es lo que hay detrás de los conflictos necesitamos primero encontrar cuál es esa lógica profunda de los conflictos y finalmente es un libro que no se cierra con la desesperanza que a mí me parece algo fundamental en este tipo de ensayos en este tipo de trabajos no es un libro que acabe diciendo bueno esto es inconmensurable no se puede hacer nada no no acaba así el libro acaba diciéndonos que es necesario la lucha antiimperialista y dice la lucha antiimperialista no ha caducado nos dice tiene que volver a nacer un movimiento por la paz la única esperanza que tenemos de acabar con todo esto es que vuelva a emerger un movimiento un movimiento serio profundo por la paz es la única esperanza que tenemos todos y yo creo que en ese sentido nosotros nos congratula en hacer esta presentación de este libro porque nos parece que es una herramienta una herramienta de lucha y de militancia porque nos ayuda a entender esos conflictos y ya sin más voy a pasar a presentar a Mohamed Hassan porque aunque él es muy modesto a la hora de señalarme como quería que le presentara él es diplomático él es un diplomático etíope pero sobre todo como él me dice es un luchador y un combatiente pero no un luchador y un combatiente de las ideas que también sino que él combatió en la lucha armada en Etiopía ganaron la guerra en Etiopía él tiene tuvo un cargo en el gobierno y bueno ahora vive en Bélgica y es miembro del partido del Liber Party en Bélgica el partido de los trabajadores en Bélgica que tienen representación parlamentaria pero sobre todo es una persona que sigue con ese espíritu con esa energía como para decir es necesario trasladar el testigo esa lucha despertar ese movimiento por la paz que significa desvelar desvelar qué es lo que hay detrás de los conflictos que están abiertos y ya sin más le paso la palabra a Mohamed muchísimas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias voy a traducirle del inglés irá hablando él irá hablando yo lo haré lo mejor que pueda y a la inversa después cuando planteéis las preguntas si no queréis fórmulas directamente en inglés o no podéis pues igual lo traduzco y así luego se queda lo primero que he hecho ha sido dar las gracias buenas tardes a todos buenas tardes a todos y gracias por invitarme y escuchar mi conversación aburrida y muchas gracias por venir a escuchar lo que tengo que decir que va a ser muy aburrido el objetivo del libro que queríamos publicar el objetivo del libro que queríamos publicar el objetivo del libro que queríamos publicar es que cualquier trabajador sea belga de cualquier otro país europeo o inmigrante y concretamente los hijos de los trabajadores inmigrantes importantes particularmente de la cultura islámica todavía más particularmente de la cultura islámica y que están viviendo en Europa no están protegidos en condiciones normales en condiciones normales proteger de un virus es la tarea que tiene que hacer un gobierno no no tenemos ministerios de salud en todas partes y tenemos hospitales y tenemos hospitales y tenemos departamentos de psiquiatría incluso podríamos protegerlos utilizando estas instituciones podríamos protegerlos utilizando estas instituciones pero los virus de la mente y los virus de la ideología no podemos protegerlos de ellos somos todos víctimas y no somos peligrosos sino que estamos en peligro la clase dominante nos roba a nuestros hijos intoxica a nuestros hijos los utiliza en su ejército los manda afuera a luchar por él y una vez que ya los son los saúdicos que no los necesitan los tienen frustra un sector de la clase obrera y luego los empiezan a hacer una guerra y a luchar y a morir por su propio interés y después los pone a combatir por su tipo de interés y morir por ellos soy un padre de cuatro hijos tengo dos niños y dos niños tengo la responsabilidad de proteger a mis hijos y la única forma en la que puedes proteger a tus hijos es desenmascarar el carácter de la clase dominante y la única forma de desenmascararlos es explicar el carácter de su hijo desde una perspectiva histórica no hay ninguna otra forma de proteger a nuestros hijos no hay ninguna otra forma de proteger a nuestros hijos puedes protegerlos de otras cosas pero no puedes protegerlos de otra manera de este virus porque tienen la hegemonía en la educación dominan absolutamente los medios dominan absolutamente los medios tienen control de la prensa nos inculcan día y noche una historia falsa y finalmente se meten en nuestro bolsillo y utilizan nuestro dinero para agredir y destruir por eso es por lo que dijo que tenían que publicar un libro sencillo sobre el movimiento islamico os sugiero que lees mi libro pero no he venido a vender mi libro ahora voy a entrar en la historia de cómo el movimiento islamico se refiere al islam político porque no voy a utilizar islamista a no ser que lo utilice y voy a explicar como va surgiendo poco a poco el movimiento islamico a partir de tres tres voy a hablar solo de tres corrientes pero hay cinco en total cuando el colonialismo estaba establecido en el mundo islamico con el declive del imperio otomano la unificación de Alemania la derrota de Francia por Alemania en 1870 la primera crisis bancaria del capitalismo en 1873 el imperialismo alemán quería más esclavos los alemanes querían comer más porque sus estómagos eran grandes pero el imperialismo británico era el más fuerte y además había otras potencias imperialistas y no estaban dispuestas a dejar que Alemania fuera una potencia imperialista específicamente una potencia colonial porque el colonialismo es una forma de proveer a las fuerzas imperialistas y les aportan tres elementos importantes una es que cuando colonizas un país tienes un control dictatorial absoluto sobre el mismo y después exportas capital y luego explotas los recursos naturales de ese país en un sistema puramente fascista cierras las fronteras haces lo que quieras y si Alemania adquiriera más colonias entonces sería una economía más dinámica y como el imperialismo británico está en declive entonces la historia mundial habría sido otra esa es la razón por la que Alemania delibera dos guerras imperiales y destruyó Europa la primera corriente de islam político o que utilizó el islam es la de líderes locales que lucharon contra el colonialismo porque esos países son sociedades de campesinos gobernados durante mucho tiempo por el imperio otomano no hay clase trabajadora no hay grandes ciudades y los líderes carismáticos religiosos son muy importantes y la única ideología que tienen a su disposición para defenderse es su cultura y su religión y había cinco resistencias en el continente africano la primera es Abdul Karim al-Barbarí en Morocco el primero es Abdul Karim en Marruecos el que luchó al mismo tiempo contra el colonialismo francés y el español Abdul Karim no habla ni francés ni castellano es un líder carismático como de los que Weber caracteriza en sociología utilizó la religión, el islam y la tradición contra aquellos que vienen de fuera la segunda es Abdul Karim de Algeria también es un líder carismático también es un líder religioso y utilizó la tradición para luchar contra el colonialismo francés y esperaba mucho tiempo hasta que se derrotó en la guerra y liberó una larga batalla hasta que se derrotó en la guerra luchando contra los colonos el tercero es Umar Mokhtar en Libia hay una película de Steve McQueen muy buena sobre este personaje es contra el colonialismo italiano el cuarto es el Mahdi de Sudán que también usó el islam para resistir contra el colonialismo británico y de hecho derrotó al general británico Gordon el que había luchado la guerra de los boxers en China y si puedes ver esa película sobre estos hechos es Cartoon el último es el que ha dicho que no es él que no es él aunque se llame así libró esa guerra en Somalia durante 30 años contra el colonialismo italiano y británico y el primer bombardeo pesado en la historia de los bombardeos y ocurre en lo que los británicos llaman Madmula esto es el islam polígono tradicional usaron la palabra jihad el pequeño jihad que significa defenderse uno mismo del enemigo exterior y sabían que si los invadían los lucharían contra ellos esta fue la primera forma de empleo del islam contra el imperio el segundo grupo es literalmente llamado islam político que es la hermandad musulmana y que fue creada en Egipto así que quiero describir un poco cuáles son las condiciones en Egipto cuando el islam político surgió primero hasta 1952 los oficiales militares de Nasser antes de ir a Egipto hasta 1952 cuando Nasser ya era Egipto el 80% de la tierra es propiedad de 2.000 familias el 20% es propiedad de 20.000 familias hasta 1950 hay solo 300.000 egipcios el resto son esclavos en 1920 tres grupos políticos emergieron en Egipto tres grupos políticos emergieron en Egipto partidos políticos modernos como los que conocemos hoy el primero es la hermandad musulmana la mayor parte de ellos vienen de los kulak o de familias campesinas ricas la gran parte de ellos es la pequeña burguesía la gran parte de ellos es la pequeña burguesía la pequeña burguesía que sale de esa aristotecia campesina el segundo partido es el partido comunista que sale del movimiento estudiantil egipcio y algunos exiliados europeos que huían del fascismo el capitalismo ya estaba entrando en Egipto en ese momento y la industrialización también estaba entrando ya había una suerte de embrión de clase trabajadora en Egipto y este partido comunista como sabéis que ocurrió con la mayor parte de los partidos comunistas a partir de 1920 tienen un concepto de revolución nacional democrática nacional quiere decir independiente del imperialismo democrático quiere decir eliminación de los elementos feudales y atrasados de las zonas rurales y construir un nuevo estado-nación y construir un nuevo sistema socioeconómico fuera del imperialismo el tercer partido político es el WUFT el partido WUFT pertenece a la burguesía la burguesía está desarrollándose gradualmente en Egipto especialmente después de la Primera Guerra Mundial se beneficia y consigue crear alguna empresa, alguna industria en Egipto y querían construir en Egipto un estado burgués por ejemplo uno de los elementos para construir ese tipo de estado es crear un banco central crear un estado en el que religión y estado están separados reconocer los derechos de ciudadanía a las mujeres si quieren desarrollar el capitalismo también tienen que realizar una reforma agraria porque sin una reforma de la propiedad de la tierra el capitalismo no puede desarrollarse los tres estaban compitiendo en el mercado Egipto en ese momento era una semicolonia 120.000 efectivos militares británicos ocupaban el canal 120.000 efectivos militares británicos ocupaban el canal por primera vez estaba surgiendo también una prensa libre los tres estaban compitiendo y escribiendo sus publicaciones desde el punto de vista de sus ideologías en conflicto no hablaré sobre la historia del Partido Comunista no hablaré sobre la historia del Partido Comunista aunque tal vez en el futuro si coincidimos otra vez y si él sigue vivo pues os puede contar de eso tampoco hablaré del Partido Burgués va a hablar del movimiento de Islam Política la cosa esencial es comprender el carácter de clase de la hermandad musulmana la mayor parte de ellos eran profesores el fundador mismo también es un profesor, profesor de escuela tienen un carácter dual contra el imperialismo uno es que quieren la independencia nacional y que Egipto sea independiente eso en ese sentido son progresistas pero en términos económicos apoyan la idea de la propiedad privada porque la propiedad privada de acuerdo con su ideología es sagrada dada por Dios así que no se puede nacionalizar no, se puede transformar la sociedad esta es la hermandad musulmana porque estaba en contradicción con el imperialismo en específico con el imperialismo británico y concretamente con el imperialismo británico porque Egipto es estratégicamente muy importante porque Egipto es estratégicamente muy importante conecta Europa y Asia conecta Europa y Asia y para Britania la colonia más importante era la India para la burguesía imperialista británica Egipto tenía que permanecer bajo hegemonía británica porque de esta contradicción la inteligencia británica mató al presidente de la musulmana en 1928 por eso en 1928 por esta contradicción el servicio secreto británico asesinó al líder de la en 1930 gradualmente en 1930 gradualmente otro hombre joven se convirtió en el líder de este partido un hombre joven brillante un escritor de literatura un poeta en lengua árabe antes de eso él no tenía ninguna conexión con la hermandad musulmana y poco a poco se incorpora al partido y su nombre es Sheikh Qutub lo veréis en el libro este hombre se convirtió en el ideólogo de la hermandad musulmana y este hombre en los 40 años al final de los 30 años visita Europa vino a España durante el fascismo fue a Italia cuando el italiano fascista estaba bajo el mando de Mussolini y visitó los Estados Unidos mientras está en este viaje cayó un libro en sus manos y empezó a leer este libro este libro ejerció una gran influencia sobre él escrito por un francés el francés es Alex Escarel el francés es Alex Escarel Alex Escarel era un hombre muy científico trabajaba para la fundación Rockefeller en 1912 ganó un premio Nobel por descubrir los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y ganó un premio Nobel por ello pero de repente este hombre se volvió anticientífico y se convirtió en un católico y se convirtió en un católico y se convirtió en un fascista y escribió un libro que se llama El hombre es desconocido un anticomunista extremo antisoviético y este libro fue leído por Sheikh Qutub cuando Sheikh Qutub volvió a Egipto publicó dos libros la economía política del Islam dijo que nuestro mayor enemigo son los comunistas y el comunismo y da las razones por las que el comunismo es ese enemigo porque dice que el comunismo es innatural no solo está contra Dios pero también roba los derechos de los seres el derecho a la propiedad que está dado por Dios por tanto el comunismo es malo el segundo libro es Economía Islámica a partir del mercado islámico y dominó el partido en Egipto en 1952 hubo un cambio en Egipto Nasser y sus compañeros toman el poder los tres partidos de los que hablaba tenían influencia entre los oficiales militares que acompañaban a Nasser Nasser al principio estaba influenciado por la humanidad musulmana después de eso empezó a ser influenciado más bien por los nacionalistas y por los comunistas y el único civil en el comité de gobierno era Sheikh Qutub Egipto quería resolver la contradicción existente dentro del país bajo el liderazgo de Nasser Nasser desarrolló una idea Egipto debe construir un estado moderno y para construir un estado moderno lo primero es hacer una reforma agraria y después tienes que elaborar una visión económica y esta visión económica dentro de esta visión económica el estado jugará el papel más importante en otras palabras desarrollo económico nacional al mismo tiempo que independencia de las políticas neocoloniales de los antiguos años creó el concepto de la no alianza con la confidencia de Bandung y se alió con la Unión Soviética y los países progresistas con la ayuda de la Unión Soviética construyó la empresa más grande la empresa de Aswan como dijo Lenin sin electrificación no hay desarrollo para desarrollarse y traer a la mayor parte de los egipcios a la civilización necesitas la electrificación de las áreas rurales tienes que crear cooperativas tienes que construir una agricultura moderna finalmente, dice Sheikh Qutub, la hermandad musulmana rechazaron las políticas de Nasser porque Sheikh Qutub dice que el nacionalismo es una invención occidental es un truco para dividir a la umma islámica, a la comunidad sobre la base de la religión y la cultura rechaza la unidad árabe y el patriotismo árabe porque Nasser también desarrolló la unidad árabe, la liga árabe y desarrolló una política antisionista en Palestina y Sheikh Qutub la rechazó y finalmente en 1954 intentaron asesinar a Nasser como resultado de eso toda la ronda musulmana fue metida en prisión hasta 1970 Egipto creció perfectamente Egipto desarrolló una de las industrias económicas más fuertes a partir de la industria química desarrolló la industria farmacéutica 85% del alimento consumido en Egipto estaba producido en Egipto Egipto estaba convirtiéndose cada vez en una base económica más fuerte después de su muerte en 1970 Sadat llegó al poder revertió las políticas de Nasser privatizaciones desmantelamiento de la industria egipcia los acuerdos de Camp David con los Estados Unidos y poco a poco instaló también el concepto islámico del Estado porque la constitución islámica egipcia era la de un Estado secular Sadat hizo esto para combatir a los árabes comunistas y progresistas en Egipto y liberó a los miembros de la hermandad musulmana ahora mientras la hermandad musulmana estaba en prisión en sus debates en prisión la generación más joven y la más mayor se dividen la corriente más joven estaba liderada por el doctor Al Zawahiri Al Zawahiri venía de una familia muy educada de una familia burguesa sus familias habían formado parte de asesores de estados islámicos durante 800 años su padre es el fundador de la primera secretaria de la Liga Árabe su padre es el fundador de la primera secretaria de la Liga Árabe Al Zawahiri y sus compañeros definieron como su enemigo a son dos uno es el enemigo dentro otro es el enemigo exterior porque empezaron a leer las obras de Mao Zedong y Lenin comprendieron el concepto de imperialismo el enemigo exterior es los Estados Unidos y el enemigo interior son los gobiernos títere que están gobernando con el apoyo del imperialismo que obligará a quien maneja los hilos a meterse en... y al hacerlo conseguiremos que la gente se de cuenta de quien está realmente detrás de ellos una vez que son liberados de prisión la hermana musulmana se dividió en dos uno de los grupos dijo somos jihadistas y así aparece por primera vez el término jihadista y organizaron un atentado y en 1982 matan a Sadat su tesis es que los jihadistas son una creación de los Estados Unidos los Estados Unidos nunca aceptaron su derrota en Vietnam y querían devolvérsela a la Unión Soviética y estaban buscando la forma de crear un Vietnam para la Unión Soviética una de las formas fue obligarles a hacer la intervención militar en Afganistán y les dieron las opciones objetivas para luchar contra la Unión Soviética y les dieron las opciones objetivas para luchar contra la Unión Soviética con la dictadura militar en Pakistán con la ayuda de los wahhabistas y salafistas que forman parte de la Casa de la Unión Soviética con todos los países imperialistas incluidos España se movilizaron en 1980 con dinero inteligencia todo eso se lo proporcionaron a los jihadistas para luchar contra la Unión Soviética este es el mismo sistema que ahora llora porque hay terrorismo es el dinero de vuestros padres el que está invertido en Afganistán es el dinero de los contribuyentes españoles el que está en Afganistán una vez que los jihadistas ganaron en Afganistán y la Unión Soviética colapsó los Estados Unidos dicen bueno los hemos usado como un condón pues ya está pues los tiramos pero se olvidaron de una cosa en Afganistán entre los jihadistas había un debate muy serio y en ese debate muy serio crearon Al Qaeda Al Qaeda significa en árabe la base en su debate decían hemos derrotado a la Unión Soviética ahora vamos a girarnos al otro lado y vamos a ir contra los Estados Unidos y desarrollaron una estrategia Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri y todo el politburo de Al Qaeda Osama Bin Laden al-Zawahiri y el resto de miembros del politburo de Arabia decidieron que la forma de acabar con Estados Unidos era derrocar el régimen de Saudi Arabia la Arabia Saudí tiene 25% de las reservas de petróleo 25% de las reservas de petróleo sus reyes y sus reyes danan para Saudi Arabia sus reyes y sus reyes danan para Saudi Arabia sus reyes y sus reyes danan para el pueblo de Saudi Arabia el rey y la reina bailan para seducir a los saudíes Saudi Arabia también domina el resto de países del Golfo lo que significa que el 55% de las reservas energéticas del mundo están en manos de Arabia es un país muy importante del mundo y además el dólar está vinculado al petróleo si Saudi Arabia decide vender el petróleo en euros el imperialismo americano colapsaría el imperialismo americano colapsaría así que la clase dirigente wahhabí de Arabia Saudí son los que también apoyaron en el principio en Afganistán para enviar al movimiento jihadista finalmente el movimiento jihadista se convirtió en un gran pero finalmente el movimiento jihadista se volvió muchísimo más grande y como resultado de su crecimiento y de su toma de conciencia Al Qaeda representa el gran burgués nacionalista del mundo árabe Al Qaeda pasa a representar a la burguesía nacionalista del mundo árabe y al mismo tiempo querían derrotar al sionismo de Israel y a los wahhabís de Arabia Saudí y como pueden hacer eso en términos tácticos atacando a los Estados Unidos y fueron y atacaron a los Estados Unidos porque no son suficientemente fuertes como para derrotar a América pero si se puede invitar a América a la oriente próximo y agotar al imperialismo americano en el oriente próximo y los Estados Unidos cayeron en la trampa estos son vaqueros, son idiotas en 2003 invadieron Irak cuando invadieron Irak pensaron que serían capaces de controlar todo el oriente próximo y sus riquezas y que con esa riqueza serían capaces de reconstruir la economía americana pero infortunadamente hubo una resistencia iraquí cuando los primeros soldados americanos fueron matados en Irak el barril de petróleo a 35 dólares esa misma noche pasó a ser 70 dólares 70 dólares se dobló y en unos pocos meses pasó a ser 100 dólares ¿qué significa eso en términos de política mundial? la Federación rusa tenía serios problemas económicos y estaba en términos de 200 millones de dólares 200 millones de dólares 200 millones de dólares Algeria estaba en términos de... 200 millones de dólares 200 millones de dólares Algeria, Venezuela, todo el país de productor pagaron sus deudas y además consiguieron un extra los árabes decían que era como la última semana del ramadán a veces consigues la lotería fue como una especie de euro millón para Rusia, para todo el mundo y cambió el equilibrio de fuerzas en el mundo y finalmente los Estados Unidos no tuvieron éxito en Irak y gastaron 75 años de la reserva de seguridad social de Estados Unidos y el resultado de ese déficit es que Trump ahora ha sido elegido otro concepto, el segundo concepto lo diré y luego podemos discutir en el medio del occidente hubo una alianza entre Siria, Irán, Hezbollah en un lado, la resistencia lo que llamaban precisamente así la alianza de resistencia pero Siria es un país muy importante y tenéis que entender esto muy bien si quitas del puzzle la pieza del gobierno sirio Israel estará contento Israel estará contento Hezbollah desaparecerá Hezbollah desaparecerá la resistencia palestina enfrentará a problemas Líbano volverá a tener las manos de Francia Rusia tendrá muchos problemas Rusia tendrá muchos problemas porque 800 de los combatientes yihadistas que están en Siria vienen del caucaso es un euro millón para Estados Unidos es un euro millón para Estados Unidos y resulta que se la lanzan a los pies a veces no han tenido éxito Siria lleva seis años los islamistas turcos querían tener hegemonía en la región y dejaron 80.000 yihadistas entrar a través de los centros de Siria dejaron 80.000 yihadistas entrar a través de los centros de Siria dejaron 80.000 yihadistas entrar a través de los centros de Siria la Al-Qaeda es la presencia occidental para mí considero el país la televisión española, la televisión francesa, la Bélgica y todo esto la nueva Al-Qaeda terrorista, terrorista, terrorista la nueva Al-Qaeda los terroristas los terror periodistas o una cosa así todos los de ellos se cierran todos están mentirosos son mentirosos son mentirosos son mentirosos pero son mentirosos son mentirosos hicieron un montón de campañas asad es un dictador asad es un dictador Siria caerá Libia caerá pero no han tenido éxito la historia a veces hasta bromas el sultán de Turquía creía que podía crear una nueva política otomán en la región el capitalismo turco se estaba desarrollando muy bien unos 12 millones de turistas rusos estaban llegando a Turquía la producción agrícola turca estaba vendida en Rusia la economía estaba en un boom pero se convirtió en un arrogante expansionista quería expandir la turca en Asia Central quería expandir la hegemonía turca en Asia Central quería expandir la hegemonía turca en Asia Central y finalmente incluso para apuntar a Rusia incluso para apuntar a Rusia y finalmente el imperialismo norteamericano quiso deshacerse de él y es Putin quien le salvó Turquía ahora mismo está en alianza en muchas cosas con Rusia la campaña antirrusa en Europa Occidental las provocaciones contra la Federación Rusa una es la expansión de la OTAN cuando los imperialistas alemanes y americanos discutían con Gorbachev le prometieron a Gorbachev que si permitía la reunificación alemana la OTAN no se expandiría en el momento en el que lo permitió la OTAN ya estaba en los estados bálticos en Polonia cuando Putin llegó también le prometieron no pondremos misiles estratégicos y les creyó y al día siguiente ya estaban los misiles estratégicos en Polonia y no solo eso sino que crearon la supuesta revolución en Georgia y armaron la bandera fascista en Ucrania creado para destruir la Federación Rusa ahora el proyecto de Siria imagina si este terrorista ganara será utilizado contra China y Rusia en el Cáucaso porque 3.700 de los combatientes que están combatiendo en Siria vienen de la zona uigur de China que habla turco pero el imperialismo es el imperialismo y el equilibrio de fuerzas en el mundo ha cambiado la economía más grande en el mundo es Asia China Japón Corea los otros países asiáticos India la India y el 60% de la población mundial vive en Asia en segundo lugar si se añade a eso Rusia y Europa occidental el 80% de la población mundial vive en Eurasia así que cuando la burguesía norteamericana en 1912 hicieron un análisis ellos dijeron que estamos perdiendo la batalla perdimos Irak y perdimos el 75% de la seguridad americana hemos perdido la guerra y hemos perdido un 75% del Fondo de Seguridad Social en 1950 tenía 50% del GDP 50% por cada 10 ingenieros por cada 10 ingenieros en el mundo 7 eran americanos por cada 10 doctores en los años 50 7 eran americanos era una economía muy grande no habían ido a la guerra desde la guerra civil no habían ido a la guerra desde la guerra civil los europeos se mataron entre sí y eso fue un euro millón para los americanos colonizaron a estos negros blancos de Europa les pusieron bases militares encima derrotaron a los fascistas en Japón qué tiempo más bonito para los Estados Unidos pero se emborracharon se querían expandir a través de la guerra fueron a la guerra de Corea no tuvieron éxito liberaron la guerra de Vietnam fueron literalmente derrotados hicieron la guerra de Irak fueron literalmente derrotados como resultado del declive del imperio americano por la primera vez ahora la economía norteamericana representa un 19% por la primera vez la burguesía americana experimenta contradicciones internas y se dividió en dos y el resultado de esto es la elección de Trump las colonias europeas para daros un ejemplo cuáles son las características de las colonias hay una base militar americana aquí quiero que vayáis a vuestro presidente pregúntale cuántos oficiales cuántos efectivos militares hay en esa base pero ella no lo sabe porque no tienen pasaporte no tienen tarjeta de identidad no vienen a través del aeropuerto llegan con su avión y aterrezan en su base militar así que esta bandera española tal vez sea una bandera para vosotros pero para mí no es una bandera porque no puede controlar sus propias fronteras no sois diferentes de una granada muy pequeña sois puras colonias y lo mismo Alemania, lo mismo Bélgica en todas partes americanas Siria es mejor resistida Siria al menos ha conseguido resistir me dejo aquí si tienes preguntas no sé cuándo no sé cuándo no sé cuándo un pedacito cuando estaba hablando de cómo dije no me llamo toco, no me llamo estaba tratando bueno él quería provocaros y que hicierais preguntas, dudas no sé cuándo 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 o sea no mucho, ¿no? la guerra de Siria por ejemplo los intelectuales franceses ¿no? han tenido un apoyo a la guerra quería que nos que nos hablaros un poco a qué crees que se debe que hace años incluso con la guerra de Irak hubo una oposición por parte de los intelectuales pero también a la población un movimiento contra la guerra muy importante y sin embargo en las guerras posteriores que están abiertas no ha habido esa reacción ni por los intelectuales ni por la gente ni por los intelectuales ¿no? ella dijo que en tu libro te refieres al hecho que los intelectuales franceses han apoyado las interferencias y las políticas imparables en otros países como en Siria y ella te pregunta ¿por qué crees que esto ha sucedido? especialmente en comparación con el caso de Irak cuando hubo un gran movimiento popular contra la guerra y también un gran compromiso de los mismos intelectuales que ahora han apoyado muy similares operaciones Muy bien el partido el partido de Irak antes de la invasión aprobaron una resolución dentro del partido en ese momento el euro estaba empezando cuando ya no había seleccionado y en uno de los discursos de Saddam Hussein dice si efectivamente emerge el euro venderemos nuestro petróleo solo con euros la burguesía europea también quiere liberarse de la dominación del dólar norteamericano y también entendieron que si los Estados Unidos estaban convirtiéndose en neocon y dominan el oriente próximo con los recursos energéticos los debilitarán y serán todavía más dependientes del petróleo norteamericano así que la pequeña burguesía el movimiento contra la guerra en Europa estaba proyectando la política de la burguesía europea porque la burguesía europea estaba contra la guerra y estos pequeños burgueses siguieron a la burguesía europea pero en el caso de la situación en Siria aunque Francia tiene muchos intereses económicos en Siria incluyendo TOTAL TOTAL es la industria de petróleo la compañía de petróleo incluyendo la empresa TOTAL de petróleo querían dominar y derrocar el régimen Baas aún así querían derrocar el régimen Baas es como alguien que va a un casino para ganar pero perdieron el dinero por eso la burguesía quería la guerra en Siria por eso por lo que la pequeña burguesía europea en este caso sí quería la guerra en concluyendo el interés del debate entre las diferentes fuerzas bourgeois en la elección de Francia y en ese sentido se puede ver cuál es la disputa que hay entre sectores de la burguesía en Francia ahora mismo una de las ramas una de las ramas es la derecha católica incluyendo la extrema derecha Le Pen están contra la guerra en Siria porque han entendido que han perdido el mercado sirio y si la guerra en Siria acaba mañana la reconstrucción de Siria comenzará y las empresas francesas ahora mismo no pueden participar y por eso están ajustando su posición ahora incluso queremos que Asad se quede el equilibrio de fuerzas ha cambiado no es que haya cambiado su condición su carácter sino que ha cambiado el equilibrio de fuerzas y dentro de poco incluso irán a Damasco no tienen ninguna ética o valores sus valores son sus bolsillos no tienen ninguna ética ningunos valores solo les importa su bolsillo eso es eso es ¿tienes otras preguntas? yo quería saber bueno quería que nos hablas un poco del papel de los kurdos en Siria cómo lo ve él y si él cree que en realidad son parte de una herramienta para Estados Unidos para ese proceso de balkanización del que nos ha empezado hablando ¿el rol de los kurdos en Siria y si piensas que no son una zona de imperio de la parte del proceso de balkanización de la región? una muy buena pregunta los kurdos vivan en cuatro países la mayor parte de los kurdos vive en Turquía la mayor parte de los kurdos viven en Turquía la segunda parte más importante vive en Irán la tercera parte más importante vive en Irán la tercera está en Irak en Siria solo hay un millón de kurdos en Siria solo hay un millón de kurdos y los kurdos en Siria no fueron dominados son asimilados hablan árabe y kurdo y no están especialmente oprimidos hablan tanto árabe como kurdo y estaban bien en la resistencia contra el movimiento islamista y fascista en Siria en la resistencia contra el movimiento islamista y fascista en Siria el gobierno sirio armó y permitió a los kurdos defenderse a parte del territorio la posición del estado árabe sirio la posición del estado árabe sirio es que si los kurdos quieren hacer un referéndum y independizarse pues bueno si quieres a tu mujer pues te casas pero no puedes obligarla a que viva contigo si ella no quiere el divorcio es un derecho y si los kurdos quieren divorciarse pues nada la cuestión es donde irán si son solo un millón así que vamos a mirar como viven los kurdos en los otros países imaginad que sois un joven kurdo cuando veis la situación de los kurdos están viviendo bajo la dictadura de una sola familia de la familia Barzani su hijo es ministro de defensa otro de sus hijos es ministro del interior su primo es ministro de esto controlan toda la economía y la mayor parte de los kurdos viviendo en situación medieval una familia controla toda la riqueza en concreto las inversiones en el kurdistan iraquí es capital turco así que por qué tienen que vivir los kurdos sirios como se vive en Irak vamos a ver la situación de los kurdos en Turquía vamos a ver la situación de los kurdos en Turquía por supuesto los kurdos tienen una burguesía en Turquía tienen una muy buena clase trabajadora pero están discriminados pero los kurdos sirios no están discriminados vamos a ver cuáles son las condiciones de los kurdos en Irán constituyen la tercera nacionalidad más grande pero no tienen nada en Irán pero entonces como una persona racional kurda en Siria si se hace un referéndum para preguntarle si quiere estar en Siria o separarse os garantizo que votará por la unidad de Siria esta idea de la balkanización de la región eso se ha acabado porque para balkanizar tienes que estar en el campo porque para balkanizar necesitas estar en la zona y tener una base social que haga posible esa balkanización y además ahora hay un nuevo presidente de los Estados Unidos que no quiere intervenir en todas partes quiere centrarse en los problemas internos de Estados Unidos entonces va a ser Europa que no intervenga creo que la situación actual y la guerra en Siria van a terminar muy pronto el cambio de los Estados Unidos en la división de la burguesía norteamericana y para daros un ejemplo concreto es la primera vez que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está liderado por el director ejecutivo de ExxonMobil 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 tiene inversiones muy importantes en Rusia y la posición de Trump es no queremos entrar en conflicto con Rusia queremos trabajar con Rusia la burguesía beligerante de derechas europea que está conectada con el capitalismo financiero de los Estados Unidos los Clintons, los Bush, los Obama han desaparecido el gobierno ha tomado otra carretera la conclusión es que los capitalistas estadounidenses quieren entrar en el mercado irani los capitalistas son pragmáticos no trabajan en ilusión no trabajan en un voodoo o en un concepto de Dios o en un concepto católico no trabajan de acuerdo con conceptos religiosos ni de superstición ni de... trabajan con matemáticas con equilibrios de fuerzas son contables analizan el dinero que les llega el imperialismo norteamericano esta vez no quiere entrar en confrontación y nosotros, la gente del tercer mundo y lo encontramos positivo y por lo menos podemos tener un poco de tiempo para respirar en segundo lugar y esto también es muy importante el mundo ya no es unipolar hay un mundo multipolar en términos políticos y económicos los Estados Unidos y sus colonias no pueden dominar el conjunto del mundo así que los movimientos progresistas en Europa y en España y en otros países tienen que pensar muy bien en qué momento están tienen que aprovechar esta coyuntura para diseñar una nueva línea para su país deberíais trabajar con nosotros para concluir si India no hubiera sido colonizada no habría colonia no habría colonia el colonialismo en concreto es que explotas el trabajo de los colonizados quitas la riqueza de ese país y después reclutas a los recursos humanos de ese país en tu ejército la mayor parte del ejército británico eran indios si los indios no hubieran sido colonizados África no habría sido colonizada porque la población británica es más baja que la de mi país en 1885 la población de México era 2 millones incluyendo a los niños, los viejos y los dependientes sois jóvenes, ¿cómo es posible que un país como Bélgica pudiera colonizar un país 80 veces más grande? ¿cómo es posible? ¿os lo habéis preguntado alguna vez? eso es el trabajo de ustedes porque ustedes son los jóvenes ustedes utilizan muchos portátiles y todo coge la demografía de Bélgica coge la demografía de Congo calcula matemáticamente es imposible entonces, ¿cómo lo dicen? eso es el secreto para los estudiantes podemos seguir hablando pero es un hombre me he enjejado hasta el acento 21 de modo que a lo mejor lo que voy a preguntar está explicado después es lo siguiente se trata el tema palestino en el libro como en el centro pero como transgencialmente algo que está presente que incluso se manifiesta reiteradamente la oposición de Siria y Assad a la autonomía del pueblo palestino en su lucha y bueno mi pregunta es la siguiente según usted ¿qué lugar tiene el pueblo palestino en ese mosaico de países con fronteras diseñadas en Europa y que saltan continuamente ante cada conflicto que hay? y en medio el único pueblo que hoy día podría decirse que representa la unidad de ese movimiento panarábico es decir panarábico en el sentido de unidad de todos los árabes con una causa común y en el centro de Israel contra Israel ¿cómo lo colocó usted en el mosaico que usted escribió en su libro? So he says he has started to read your book but has not read 10 to the end so maybe the question will be answered when he reads forward but his doubt is about the role he was assigned to Palestine given that given that on the one hand it is trapped in a geographical political map designed by western powers with the portals but but on the other side they still seem to represent the strongest example of panarábico movement so which is the role of the palestrian movement in the scene you have outlined for this that is this question the enemy of the arab democratic forces including the palestinians the enemy of the arab democratic forces including the palestinians developed strategies and has developed strategies and the strategies that once throwback of the revolutionary secular arab movement and the strategy is to defeat the democratic and secular for the arab people is in fact the islamist movement is the main enemy before anybody else to the arabs the islamist movement they are first of all more enemy for the arab people than for external the movement islamist is a enemy for the arabes that for any group outside because arabes are muslims and christians and jewish because the arabes are muslims and christians and jewish and musulmanes and christians is on the base of a sectarian ideology is on the base of a sectarian ideology second arab democratic forces in second the arabes democratic forces El 50% de ellas son mujeres. No pueden incorporarse a un movimiento islamista que lo que va a hacer es dividir al mundo. Incluyendo a los palestinos. Así que introducir este virus en el cuerpo árabe sería como un hombre árabe que camina con una sola pierna. Y serán derrotados. Así que el mayor enemigo era el movimiento progresista, democrático árabe. Y ha sido por tanto el blanco de los sionistas y de todas las fuerzas imperialistas. Hay 300 millones de árabes en el mundo. Que ocupan además un lugar estratégico. La derrota del movimiento democrático en el mundo árabe es la derrota de África también. Es el debilitamiento del tercer mundo. Así que el imperialismo quería utilizar una sola bala y debilitarnos a todos al mismo tiempo. No solo eso sino que además con eso se debilita el movimiento democrático revolucionario comunista de Europa. Me obligas a hablar incluso más allá de lo que dice el libro. Es el enemigo interior que nos han creado. Para traernos a la edad media. Y si Siria hubiera colapsado entonces la cuestión palestina estaría acabada. Así que la estrategia de los sionistas era correcta. Entonces Sudán ya estaría bajo los fundamentalistas. Egipto también caería bajo la hermandad musulmana. el renacimiento árabe desaparecería. La derrota en Siria de estos elementos fascistas y islamistas fortalecerá las fuerzas democráticas en Palestina y en otros países árabes. Y desde esa perspectiva creo que si Siria se estabiliza también crecerá el movimiento progresista palestino porque tendrá una posibilidad de funcionar. El movimiento fascista libanés que están esperando en sus campos de entrenamiento militar para entrar en Líbano y crear una guerra sectaria en Líbano. Y por tanto si Siria tiene éxito y se reconcilia con todas las fuerzas exceptuando a los fascistas entonces veremos un vuelco en el balance de fuerzas en el oriente próximo. Los fascistas, los comunistas y otras fuerzas en Líbano también pueden tener la base moral para luchar contra los islamofascistas. Sorry to use that term. En este momento también la revolución palestina también atraviesa problemas. Por el crecimiento del movimiento islamista dentro del movimiento palestino aunque el movimiento islamista en palestina es anti-sionista y anti-colonial pero está imponiendo la hegemonía islamista en palestino y creando un desierto cultural. Y espero que Siria se establece pronto y de pronto podamos empezar un nuevo capítulo para terminar de expresar su comprensión de este asunto lo que sea que el estado sionista tome es que naturalmente un día perdón me he entendido ya mal tarde o temprano el estado sionista colapsará si echas aceite en el mar en el mar usted le dijo que el mar lo limpie tarde o temprano el estado sionista ya está colapsando demográficamente dentro de este estado hay un gobierno askenazi no es un estado judío del que están hablando tengo muchísimo contacto con judíos etíopes que viven en Israel la discriminación que sufren los judíos etíopes es increíble es un estado racista y fascista y la contradicción entre la israeli working class y así y así está creciendo más fuerte y más fuerte hoy se publican los mejores libros contra Israel en Israel los demócratas israelíes y los progresistas israelíes están publicando todos los días libros acerca de cómo Israel está desapareciendo para nosotros en la región eso no es la preocupación la preocupación es que el hegemonía americano está desplazando y estamos muy contentos y las fuerzas democráticas tienen que re-organizarse así que para nosotros en realidad el sinismo y el sinismo tampoco es un problema el problema es que la cuestión no es problemas que el imperialismo británico y el norteamericano está en declive y eso a nosotros nos da un margen gracias Gracias.